Bueno, Juan, 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 somos capaces de hacer giros, vamos nada más, fíjate el fondo. ¡Vamos! ¡Vamos! Y un poquito más. ¡Vamos, Andá! ¡Eso es la provincia, la provincia, la provincia, la provincia! ¡Vamos, Andá! ¡Vamos! ¡Vamos, Andá! ¡Vamos! Cabeza a la derecha, todo a la izquierda. Cabeza a la derecha, todo a la izquierda, todo a la izquierda. Cabeza a la derecha, 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 todo a la izquierda. Cabeza a la derecha. No, eso es, bailenes de la mano, eso es, estamos leímos, no, ¿qué es eso? No, ¿qué es eso? Oído, compadrío, no tenemos eso, pero cortito, ¿eh? Otro poquito más, Juan, compadrío, vale la cabeza, vale la cabeza, vámonos, 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 vámonos. ¡Aplausos! 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 ¡Ambriamos, ambriamos! ¡Yose la voz! ¡Aplausos! 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 Gracias.